En el primer día ha decidido que yo no me, o sea, como difícilmente me puedo, me puedo sentir como, como digo, me identificado o algo. Como me he hecho el rey en el playet chiste, esa pelotura, en la entrada. Para atrás, ¿no? ¿Ah sí? Sí, hay gente que yo se la acabo de ver, mi hermana mismo, por ejemplo. No, mira. Juliana nunca terminó, digamos. Sí. Igual como te digo, o sea, no me desplayé porque puede ser cualquier cosa, digamos. O sea, puede ser como algo leve a... No sé, o sea, o sea, lo cual es que si lo hago estuviera mal, haría mal el centro allá. No mucho, por suerte, pero sí, un par de veces sí, como, uff. No, 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 es exactamente igual. Igual, igual está todo bien, yo, pero yo lo entiendo, digamos, y yo lo aprecio, pero, porque yo lo entiendo, digamos. Después no sé si... ¿Qué es esto que va a grabar? No. No. No, 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 no. Pero sí, capaz que... Porque hay unas piletas chiquitas que están pinchosas ahí, ¿no? Sí. Sí. Igual. Sí, sería un borrón por el frente de la semana que... Esa patilla de nada. Sí. Claro. Sí. Claro. Sí. 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 Sí, sí. 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 No me va a salir No me va a salir No me va a salir El sexo Mira, la culpa la veis No, nunca más No, no, no Hoy en día Si te puedo decir que eso me parece como una Hasta te digo una práctica Algo grave Algo muy nefasto Si, un poco violento Como que va a quedar en esta mano ¿Por qué no? Porque creo que vuelvo a las 5 A la tarde, tranca Me está todo el día ahí, en medio de la nada Y me está hecho abajo Claro Está tremendo Está tremendo No, no, no No, no, no No, no, no Algunas veces con alguien Yo también Y que después te... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.